En este momento para esta oportunidad quisiera invitar a participar a un artista que se llama José Antonio nos va a traer una sorpresa muy buena y lo recibimos de esta manera Quería dibujar a alguien de este sector un señor de lentes que está allá también como Maxi ¿Cómo se llama, caballero? ¿Puede pasar Marcelo un segundo? ¡Le damos el aplauso! Marcelo, te voy a hacer tu caricatura ¿Te gustaría que te quede el recuerdo? Mirá que seguramente los chicos, creo que la filmación va a quedar guardada Marcelo, mirá, vamos a empezar así con ese estilo aguinaldo Ahí está, mirá que es una caricatura si querés un retrato un día nos juntamos pero tardo más tiempo la caricatura viene así después esto es para andar en moto tranquilo porque de esta manera uno no se desperta parece como un primo de Maxi ¿Viste? Tiene una onda bueno aparte los dos son medio jefes fíjese que tiene como un rostro anguloso y los pabellones auditivos atentos a los reclamos de los supervisados que te preguntan jefe me consigue un cambio de horario bueno interesante, eh te ves en la pantalla, ¿no? si le sacaran una foto quedaría bien, ¿no? ¿qué le dirías al fotógrafo? whisky sí, sí sigan comiendo, ¿eh? sigan comiendo yo lo superviso bueno, ya sé que sos supervisor pero vamos a hacer una cosa viene con garantía el dibujito ¿cuál es ese? sí, te voy a garantizar que te lo vamos a arreglar lo más que podamos en realidad tu modelo real está bien entonces pero el dibujito creo que tu boca es un poco más chica dejáme acá el caminismo sí, es verdad claro te cambio la boca ¿me escuchás, Marcelo? ¿me escuchás, Marcelo? Marcelo te hago la boca así ¿qué te parece? muy chiquita, boludo bueno, eh podemos modificarla, mirá si te hago así ¿qué pareces? Maxi, tengo cara de codrido bueno, ya nos vamos, Maxi ¿qué tal si te pongo un poco de botox? ¿eh? ¿cómo te sentís? el arquero de Nigeria, boludo bueno eh, que no veo nada bueno, mirá vamos a hacer una cosa, Marcelo te dejo que saludes a la gente hacer la locución final no te va a salir como Jorge Rossi pero bueno, querido tengas un saludo a vos claro a toda la gente de Hellhorn muy bien acá muy bien ¿y el dibujo te gustó? más o menos ¿qué hacemos? andate a la ruñe bueno, amigos gracias, Marcelo gracias por participar